una persona no obligada a facturar debe solicitar una resolución de numeración para el documento equivalente entonces los no obligados a facturar están en el artículo 616 rayados por ejemplo las personas naturales que se quedan en el régimen ordinario del impuesto de renta y que hacen operaciones como no responsables del IVA antiguo régimen simplificado del IVA este tipo de personas naturales no están obligados a facturar pero si llegan a facturar de forma voluntaria lo tendrían que hacer con facturación electrónica y en los momentos de contingencia con la facturación en papel eso lo dijo también la resolución 042 de mayo del 2020 y también el decreto 358 de marzo del 2020 que si alguien no está obligado a facturar y quiere facturar en forma voluntaria pues tendría que hacerlo con facturación electrónica ahora hay otro tema que no sé si a veces al que se referían aquí con esa pregunta el documento soporte cuando le haces la compra a alguien que no está obligado a facturar electrónicamente sí porque ahí sí es ahí se forma una película importantísima hay que leer el artículo 771 rayados del estatuto tributario sí y también estos artículos 1.6.1.4.3 y en especial el 1.6.1.4.12 del decreto único tributario 1625 del 2016 luego de ser modificados con el 358 de marzo del 2020 en el 1.6.1.4.3 se dice quiénes no están obligados a facturar entonces allá sigue mencionándose que los bancos sí o que los que ganan salarios o las personas naturales que son no responsables del IVA y que se quedaron en el régimen ordinario del impuesto de renta porque donde se lleguen a pasar al régimen simple allá en el régimen simple sí están obligados a facturar electrónicamente listo entonces que en el 6.1.4.3 están los no obligados a facturar ni a expedir documento equivalente y que si un comprador necesita comprarles y necesita que esa compra se las acepte fiscalmente la DIAN pues entonces al comprador le toca hacer el documento soporte por compras a los no obligados a facturar y se tiene que llamar así lo dice el 1.6.1.4.12 vamos a mirar acá 1.6.1.4.12 meto acá al diario técnico tributario 1.6.1.4.12 y dice documento soporte en adquisiciones a efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta documento equivalente entonces nos dicen los requisitos que debe tener ese documento aquí están estar expresamente denominado y la novedad es que les pide que ese documento tiene que contar también con autorización de numeración de la DIAN y ya la DIAN habilitó ese servicio ya en el servicio de autorización de numeración ya está la opción para pedirle la autorización de numeración a este documento soporte eso lo comentamos entonces acá voy a quitarles las rayitas y les muestro en cuál artículo para que lo tengan presente sí aquí y les puedo mostrar me pasó acá una pestaña libre y aquí abajo del artículo el artículo se llama autorización de numeración para los documentos soporte en compras a los no obligados a facturar y entonces aquí se ve una captura de pantalla de lo que es el proceso del servicio virtual de la DIAN donde se consigue la autorización de numeración de facturación y ya se ve entonces que la DIAN tiene habilitado el servicio para sacarle la autorización de numeración a los documentos soporte entonces quienes tienen que hacer este documento soporte cualquier persona natural o jurídica que quiera hacer una compra a alguien no obligado a facturar y que quiere que esa compra se la acepten fiscalmente entonces hasta alguien que no está obligado a facturar por ejemplo una persona natural que pertenece al régimen ordinario del impuesto de renta cobra por honorarios pero tiene que ir a comprarse una papelería y le dio por ir a comprar la papelería donde o una persona natural del régimen ordinario que funciona como no responsable del IVA y que no es pide factura porque no está obligado al comprador le va a tocar hacer este documento soporte y con todo y autorización de numeración sí si quiere que la DIAN le acepte ese costo a esa papelería listo y tiene que acabar de profundizar más en ese documento soporte para cuando le hagan compras a un no obligado a facturar porque les decía tiene que acabar de leer el artículo que estaba mencionado acá este el 1614112 que menciona acá en los parágrafos que si por aquí desde por aquí desde por acá esta parte de acá que si el que hace la compra es alguien que va a hacer el documento soporte pero ese que hace la compra es al mismo tiempo un facturador electrónico entonces que este documento soporte que están haciendo por comprarle a alguien no obligado a facturar ese documento soporte en un futuro cercano lo va también a tener que transmitir virtualmente a la DIAN no sólo lo tiene que sacar la autorización de numeración sino que luego se lo va a tener que transmitir a la DIAN para eso se va a requerir otra resolución listo pero por ahora lo hace en papel con todo y la autorización de numeración de la DIAN y más adelante se lo va a transmitir electrónicamente y lean también el artículo 55 de la resolución 042 de mayo 5 del 2020 55 de mayo de la resolución 042 de mayo 5 del 2020 se les acaba de dar la reglamentación para ese documento soporte en las compras a los no obligados a facturar la edición 10090 de mayo de